Se dice que el Nacional tiene una eficacia en la delantera, que es bastante notable, que es un equipo bien preparado físicamente y que tiene una idea clara de cuando juega. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Eso es lo que dicen algunos medios. Igualitario, si se puede decir así, desde división inferiores hasta el profesionalismo. Obviamente, resaltando que en el profesionalismo hay otros menesteres y hay otros ingredientes que se deben agregar. O sea, físicamente incluso jugadores que llegan a Atlético Nacional hoy por hoy van de división inferiores, van bajo la visoría y bajo los parámetros de unas medidas antropométricas porque están buscando algo muy similar a lo que sucedió cuando estaba el que en paz descanse el dueño que era del Tolima. El senador Camargo, quien diseñó toda la estructura de deportes Tolima con el apoyo de Nano Prince y empezó a traer sobre medidas antropométricas. Lo mismo está haciendo Atlético Nacional. Si es un equipo profesional muy bien preparado físicamente, muy bien trabajado, no sé si decir que está jugando bien, pues el resultado te avala. Cuando tú ganas, está jugando bien. ¿Qué puesto hay? Van de primero, ¿no? Son los segundos. Al segundo, bajaron. Es chistoso. Cuando Nacional está ganando, está jugando bien. Y cuando el Junior gana jugando feo... Un accidente. Un accidente. Pero bueno, poniendo eso a un lado. Regresando a lo que dijiste, Francisco. Dos cosas ahí que resalto. O sea, lo que me estás diciendo es que lo que nos estás contando aquí en el programa es que el técnico de sub-17 no está haciendo propiamente las cosas a su manera. Subjetivamente no. Y después el sub-20 maneja su vaina. O sea, hay un plan coherente desde el nivel más bajo hasta el primer equipo. Sí. Y así se debe trabajar. Y así se debe trabajar. Y así para que haya una sinergia, para que haya una línea de sucesión deportiva. Eso es importante. Porque si no, todo el mundo va por su lado. Entonces, a veces competimos, competimos. Y con tal de ganar, nos salimos de los parámetros o de los raceros que nos indica la institución. Le pasa mucho al jugador colombiano. Encuentra una cosa en sub-17, después llega a sub-20 y es totalmente diferente. Apenas ahora la Selección Colombia, apenas ahora, puso a un director de desarrollo juvenil para supervisar todos los niveles de la selección que es el PC Restrepo. Es que el problema es el tema de la idea. Apenas ahora. Porque primero estuvo Yepes, pero sabíamos que Yepes tuvo mucho que ver con la idea de Carlos Queiroz. Es información que manejo. Y en el tema de Colombia, el problema es la mentalidad. Mientras el sub-17 está pensando en ganar dinero, porque ganar dinero, la sub-15 de las escuelas, el sub-20 ya es un poco más, ves jugadores que tienen un estatus, sub-23 es lo mismo, llegan a la mayor. Y como Francisco puede dar fe, muy pocos de esos jugadores de divisiones menores llegan a la mayor. No, y mira, nadie le está quitando a la federación su derecho de ganar dinero. Esto al fin y al cabo es un negocio. Pero no tener esa coherencia. Más de lo que debería. Sí, más de lo que debería. Pero se puede todavía hacer dinero teniendo una idea coherente entre todas las divisiones de edad. Pero Francisco, lo otro, entonces para aclarar, estás diciendo también que Nacional está buscando un perfil físico también. No solo talento, sino un perfil antropométrico, con unos valores. Es decir, no significa que hay que excluir al jugador de metro 70, 65, qué sé yo. No, pero si hay, a ver, es ilógico de pronto, aunque la historia no ha... O sea, no está buscando a Erwin Cardona, pongámoslo así. De pronto un central de un metro 75. O a un Vladimir. Sí, pero hay casos y excepciones. No, fíjate, porque sí hay jugadores bajitos. No es tanto... Depende de la posición. No es tanto estatura. Seguramente... Es con textura. Lo que hablamos con Lucho Díaz el miércoles, elasticidad. Sí. Física. Física.